Hemos retrocedido en el tiempo y nos encontramos en la era de los dinosaurios y nos encontramos con un particular dinosaurio, él es el oviraptor Este dinosaurio se conoce como ladrón de huevos que vivió en el periodo cretácico Vemos que este dinosaurio va en busca de su comida Cuando de repente se encuentra como un nido y en este nido vemos que hay dos huevos El oviraptor se acerca para sacar uno de estos huevos Con sus manos lo empuja, lo empuja para poder sacarlo Pero de repente aparece la mamá de estos huevos Y es un velociraptor La mamá velociraptor no dejará que este oviraptor se lleve uno de sus bebés Y comenzará una gran batalla para defender a sus pequeños La mamá energéticas ¡Vuelas! La mamá ¡Suscríbete! 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 No le ha quedado más que ir en busca de otra comida.